Hola a todos, el día de hoy vamos a preparar unas ricas tostadas de soya y para eso vamos a necesitar 2 libras de soya, un poquito de pimienta, un poco de sal, un cuarto de cebolla 4 jitomates grandes, 5 jitomates pequeños, 4 chiles habaneros y 5 chiles serranos ahorita vamos a picar todo esto y les vamos a mostrar como lo vamos a hacer bueno amigos aquí ya estamos listos para preparar nuestra soya aquí son como les había dicho 2 libras de soya ya cocida, esta la cocí por más o menos 15 minutos con sal nada más y ahora vamos a empezar a agregar nuestros ingredientes, primero voy a poner un poquito de pimienta recuerden que todos estos ingredientes es al gusto, si a ustedes no les gusta la pimienta pues no le pongan la pimienta ahora voy a agregar la cebolla la cebolla yo le puse solo un cuarto de cebolla mediana pero si a ustedes les gusta más pueden agregar más o le pueden poner menos como ustedes prefieran ahora voy a agregar los chiles en este caso yo utilicé estos chiles porque son los que yo tenía pero pueden usar cualquier chile que tengan en su casa cualquier clase y también para el jitomate yo usé este tipo de jitomate porque me gusta que tiene mucho jugo pero si hay personas que no les gusta el que tenga mucho jugo pueden usar cualquier otro jitomate que a ustedes les guste ahora vamos a poner un poquito de sal recuerden que la sal siempre es al gusto así es que la sal que ustedes quieran utilizar está bien y hay otra cosa que a mí me gusta agregar que no les mencioné al principio y eso es vinagre miren este vinagre es un vinagre que tenían unos chiles manzanos que yo preparé pero igual pueden usar cualquier vinagre también pero este lo voy a usar yo porque yo ya lo tenía con esta soya es mucho mejor si la preparan unas horas antes de que la vayan a servir porque así los sabores se mezclan pero si no pueden pues también están muy buenas recién preparadas bueno miren ahorita vamos a servir una tostadita para que vean como como nos queda también hay personas que les gusta ponerle cilantro a mí no me gusta ponerle cilantro pero como les digo es como a cada quien le guste cada quien escoja como las quiere servir y pues vean ahí está miren qué rica nos quedaron nuestras tostadas miren qué rica nos quedaron si a ustedes les gustaría agregar otro ingrediente haganlo recuerden que esto es sólo una base una idea para hacer una comida y ya ustedes pueden agregar o quitar lo que ustedes quieran bueno espero que les haya gustado esta receta y nos vemos la próxima 1 1 2 2 2 2 3